Dos muertos y dos niñas heridas en choque en Llano, Orange County. Un hombre y una mujer fallecieron luego de una fuerte colisión que también dejó dos niños heridos. Este sucedió el sábado 11 de marzo en la ruta estatal 138, de acuerdo a los informes ofrecidos por la Patrulla de Caminos de California. Las autoridades acudieron a la colisión que sucedió en el número 175 de Street East poco antes de las 7 p.m. Encontraron dos víctimas, un hombre de aproximadamente 25 años de edad y una mujer de alrededor de 30. Además, dos niñas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de emergencia al hospital por heridas graves. La ruta 138 permaneció cerrada hasta las 10.45 de la noche, cuando una línea fue reabierta del lado oeste. Las víctimas fueron identificadas al día siguiente como Jesse Sandoval, de 22 años, originario de Lancaster, y Miriam Contreras, de 29 y originaria de Palmdale. El accidente se originó cuando un Camaro que conducía a altas velocidades se impactó de frente con otro coche en la autopista 138 y la calle 175. Sandoval y Contreras iban en el Camaro y fallecieron en la escena, mientras que en el otro vehículo, un Ford Fusion conducido por un hombre de 31 años y dos niñas de 4 y 10, respectivamente, sufrieron heridas mayores. El Camaro modelo 1998 perdió el control en una curva y al impactarse contra el Fusion modelo 2012 se partió a la mitad. Poco después del accidente, un Chrysler VT Cruiser golpeó al Camaro debido a la poca visibilidad. Este conductor solo presentó heridas menores. El accidente continúa bajo investigación para conocer el progreso de salud de los involucrados. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDO, 844-33-2-98-32. Dos muertos y dos niñas heridas en choque en Llano, Orange County. Un hombre y una mujer fallecieron luego de una fuerte colisión, que también dejó dos niños heridos. Este sucedió el sábado 11 de marzo en la ruta estatal 138, de acuerdo a los informes ofrecidos por la Patrulla de Caminos de California. Las autoridades acudieron a la colisión, que sucedió en el número 175 de Street East poco antes de las 7 p.m. Encontraron dos víctimas, un hombre de aproximadamente 25 años de edad y una mujer de alrededor de 30. Además, dos niñas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de emergencia al hospital por heridas graves. La ruta 138 permaneció cerrada hasta las 10.45 de la noche, cuando una línea fue reabierta del lado oeste. Las víctimas fueron identificadas al día siguiente como Jesse Sandoval, de 22 años, originario de Lancaster, y Miriam Contreras, de 29 y originaria de Palmdale. El accidente se originó cuando un Camaro, que conducía a altas velocidades, se impactó de frente con otro coche en la autopista 138 y la calle 175. Sandoval y Contreras iban en el Camaro y fallecieron en la escena, mientras que en el otro vehículo, un Ford Fusion conducido por un hombre de 31 años y dos niñas de 4 y 10, respectivamente, sufrieron heridas mayores. El Camaro modelo 1998 perdió el control en una curva y al impactarse contra el Fusion modelo 2012 se partió a la mitad. Poco después del accidente, un Chrysler PT Cruiser golpeó al Camaro debido a la poca visibilidad. Este conductor solo presentó heridas menores. El accidente continúa bajo investigación para conocer el progreso de salud de los involucrados. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA. 844-332-9832 Recuerde, si descubguy lo Max, lopro y loco de la ciudad de leyenda. их SSI 3 ¡ESICIWhat! 544-331 boss SMIA 544-332 244-332 244-332 1 1 245-332 644-332 375-130-3